... Pues, ahora me alegra que estés aquí o que no haya nadie aquí. Pues nada, empieza el directo. Creo que estoy en directo. Creo. Porque hace literalmente un año que no estoy por aquí. Lo hice en la cuarentena. Me pareció interesante. Bueno, para entretener un poco también a la gente. Que estábamos todos enterrados en casa. Ahí. Sin poder hacer nada. Y bueno, pues la verdad es que me apetecía bastante. Pasar un rato aquí dibujando con gente. Ajá, ya tenemos dos gentes. Y nada. Hola. Hey, os veo muy chiquititos. Hey, Andrea. Cómo no, cómo no. Andrea tenía que estar ahí. La primerita. Y Sofía. Anda. No tenía suficiente conmigo en clase. Está aquí. Sí, todo guay. Andrea. La verdad es que guay. Más loco, más calvo, con más proyectos y con menos tiempo. Y como tengo poco tiempo, pues nada. ¿Qué hay? Pues nada, he decidido que como no tengo tiempo, voy a hacer un directo. Y un directo, ¿por qué? Pues, aunque mi chica me va a regañar porque dice que no debo decir estas cosas. No voy a decir los grandes secretos que hay. Sí, estoy haciendo el directo porque no tengo vídeos. Tengo muchos dibujos por corregir. Y de verdad que os pido mil perdones. Estoy corrigiendo ya. Ya tengo corregido la siguiente tanda de dibujos. Revisados, pero tengo que hacer los vídeos. Y me ha pillado todo. Porque la vida no me da para más. Así que, nada. Que hay a todos. Así que, nada, he dicho. Pues venga, me apetecía también dibujar. Así que, directo. La semana que viene habrá vídeo. Habrá vídeo con dibujos de gente que me lo mandó en verano. Sí. Pero bueno, si sois muchos, yo solo soy uno. Y tengo muy poquito tiempo. Así que, nada. Hay que aprovechar el poco tiempo que tengo. Antes de que en mayo llegue más efecto. La rebaltización de la trilogía original. Así que, sí, peinado. Ya que no he podido pelarme, pues por lo menos me peino. Sí, sí. Los dibujos por acabar son infinitos. Entonces, a ver. Por ser los primeros, sois los privilegiados de elegir qué vamos a hacer. Tengo dos opciones. La primera que se me ocurrió fue dibujar un bebé. Y luego volver a dibujarlo de adulto y volver a dibujarlo de viejo. Y bueno, ver cómo, sin cambiar la estructura de bebé, o sea, de bebé, no de beber, pues bueno, ver cómo el personaje evolucionaba y tal, me parecía chulo. Pero luego, se me ocurrió de que hace muchos años llevo queriendo dibujar una luchadora. No diré cuál hasta que me ponga a dibujarla. Y entonces, no, furro no. Bueno, la puedo dibujar en furro. Pero, dibujar en furro quedaría guay. Bueno, no lo sé. A ver, Javi, céntrate. Siempre, siempre me desentro. Vale, entonces, ¿qué queréis? ¿Bebé DJ evolucionado o luchadora super guay y super mono? Niños, opinad. Y niñas, opinad. A ver, yo al final me he decantado por hacer una cosa. Pero bueno, si todos queréis algo concreto, yo lo hago. Ajá, no veo comentarios. No sé si es que no estáis inscribiendo o que no me están llegando. Pero bueno, bebé DJ evolucionado, luchadora de las... O sea, para las poses, oh, ¿cierto? Bebé. Bebé. Ajá, de momento está ganando... Ey. Bebé, bebé, luchadora, de momento está ganando... Que el bebé le esté ganando a una luchadora es muy vergonzoso, ¿eh? Para la luchadora, claro. Hostia, bebé furro, no, no. Bebé normal, bebé normal en principio. Luchadora. Sí, me va con retraso el chat. Ya lo vi. Difícil decisión. Sí. Lo vi la otra vez que pasó. No sé si es porque no está bien configurado el Streamlabs o... No sé. Pastilla azul y una roja, totalmente. Pastilla azul y otra roja, totalmente. Bueno, pues... A ver, creo que por poco... Ha estado bastante igualado. Creo que por poco ha ganado el bebé. Pero mi bozo vale por dos. Te voy a enseñar... Te voy a enseñar lo que voy a hacer. Vale, esto es lo que está... Ajá. Aquí se está viendo el programa. Y aquí se está viendo infinitamente el programa. Bueno, pues sí. Quería dibujar a Chun-Li. Porque llevo muchos años... Bueno, desde los 90 queriendo dibujarla y... Y bueno, dije... Ah, pues mira, está guay. Y bueno, pues había preparado por si lo elegíais... Pues una referencia más o menos chula. También, claro, de chica asiática. Y obviamente, pues... El traje de Chun-Li. Vale, así que... Como ha estado muy empatado... Y realmente al final me han entrado bastante en ganas de hacer a Chun-Li... Pues venga, vamos a hacer a Chun-Li. Me río porque al final... Al final no os he hecho caso. Pero bueno. Sí que he estado igualado, ¿eh? Aunque sí creo que al final ha ganado el bebé. Pero bueno, es que ya lo he preparado todo. Ya tenía tanto hype con lo de Chun-Li que he dicho... Venga, qué diablos, qué diablos. Bueno, pues... Vale, otra cosa. Yo voy a ir dibujando. Y... Estaría guay que... A ver... Me fuerais preguntando cosas. O sea que yo... Como estoy acostumbrado en clase... Pues... Puedo... Hablar y dibujar al mismo tiempo... Más o menos. Lo que pasa es que esto... Esto es una trampa, ¿sí? This is a trap. A ver, voy a intentar hacer esto más grande. Porque casi no veo vuestros comentarios. ¡Ey! Tenía ganas de viajar mi directo. Sí. A ver, pues está chulí. Entonces me la voy a poner... Vamos, para acá. Vale, y así os veo... Os leo un poquito más... Más grande, pues si no... No me entero de un carajo. Vale, pues eso. Estaría guay que si alguien me quiere preguntar algo sobre... Alguna técnica... Sobre... Cosas... Del... Del día a día dibujante... Sobre... Lo que queráis. Vale, yo voy a ir dibujando. Vale, en principio me gustaría hacer un torso. ¿Qué es un torso? Pues es un plano medio... Que es de cintura para arriba. Y obviamente lo primero que dibujo siempre es la línea de acción. Voy a dibujar... La cabeza... Que a mí siempre me gusta... Dibujar... Pues bueno, el cráneo primero... A ver si cojo la bomba correcta... Casi como que... Ey... Pues casi como que guay. Vale, y luego... Está un poco... Voy a entender más sobre... Vale, pues... ¿Cómo empezar con los bocetos? Guay. Me alegre que me hagas esa pregunta de la cual no voy a pasar. Esta vez. Bueno, pues... Obviamente lo primero... Es tener más o menos una idea clara en la cabeza. Eh... De... ¿Qué quieres hacer? Una vez que sabes un poco qué es lo que quieres hacer... Pues... La técnica de masking... Pues no la conozco. No sé... No sé qué es la técnica de masking. La verdad es que no tengo ni idea. Y bueno, lo que decía de los bocetos es... Tener un poquito claro qué quieres hacer. Eh... Luego, una vez que lo tienes... Vale... Eh... Como has visto en el pantallazo que os he compartido... ¿Me va con retraso? Sí. Sí. A mí también me va con retraso. Los... Los comentarios. Pero bueno... Tengo que mirar... A ver si es algo de mi configuración. Porque en principio a mí la red no me va mal. Supuestamente me va bien. Oh, pues... Con Zed Art. Pues estuve a punto, a punto, a punto de hacer un Con Zed Art. Pero al final... Dije... Bueno, los personajes tiran más. Y... Y... Y hombre, pues... Tener seguidores también mola. Así que... Otra de las cosas por las cuales al final no he hecho el bebé... Ha sido... Porque las chicas monas venden más. Así que... Bueno... Eh... Una vez que tienes claro... Lo siguiente que yo siempre hago es... Como has visto en el pantallazo... Documentación. Importantísima la documentación. Si no te documentas... Mal te va a ir dibujando. Uno de los grandes... Eh... Uno de las grandes diferencias... Hey... Hey... Uf... No puedo leerlo. Es muy chico. Eh... Una de las grandes diferencias entre un profesional y un amateur es la documentación. Un profesional siempre, siempre, siempre se documenta. Siempre. Vale... Que los ojos me salgan más o menos igual. Sería todo un detalle por mi parte. A ver... Este es un poquito más largo. Vale... Entre ojo y ojo tiene que haber un ojo de diferencia. Que el tamaño esté más o menos bien. Este ojo... Tiene que estar un poquito... Más... Inclinado. Porque, claro, le vamos a hacer los ojos un poquito achinados. Se supone que era china, Chun-Li, ¿verdad? No era japonesa. El japonés era... Era Ryu. Si no recuerdo mal. Y sí, estamos hablando de Street Fighter. Vale, esta chica tiene las cejas... Trimulares. Vamos a hacerle una expresión asimétrica. Porque la asimetría mola y es sexy. Ey... Se me van los... Los comentarios se me van. Tengo que ver si hay alguna manera de que... No sé... De poder escrolar... Escrolarlos o algo. Vale. Bien. Una vez que sabes lo que quieres hacer... Eh... Viene la hora de ponerse a dibujar. A la hora de dibujar... Yo empiezo siempre... Que ahora viene... La pregunta que me has hecho. Que son los bocetos. ¿Cómo abocetamos? Bueno, pues... Fíjate que yo no me pongo a dibujar bien. Ahora un ojito, ahora el otro, ahora el no sé qué. No, no, no. Yo me he puesto a dibujar la estructura básica. En este caso estoy con la cabeza. Porque es una de las cosas que condicionan todo el dibujo. Entonces, primero empiezo con la estructura de la cabeza. Para que no me salga amorfo y de morfe. ¿Qué es la documentación? La documentación es lo que os he enseñado antes. Si voy a dibujar Chun-Li, yo no me acuerdo perfectamente cómo es Chun-Li. ¿Vale? O sea, el traje que tiene y tal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que documentarme. Tengo que buscar fotos de cómo era el traje de Chun-Li. Y luego sí, quiero que me quede un poquito realista. Porque posiblemente al final acabe de manera realista este dibujo. No creo que me dé tiempo en este... En este... Directo. Lo grabo ya tranquilamente en casa. Bueno, estoy en mi casa. Pero solo me refiero... Y... Esto. Un poquito menos... Lo grabo y luego ya lo subo en un vídeo normal. No sé muy bien qué voy a hacer. Me molería hacer otro directo. Pero... Tendría que ser esta semana porque, obviamente, curro. A ver, me ha salido... A ver, me ha salido... Esta parte es muy ancha. Tiene que estar un poquito más cerca. Vale. Y lo bueno también del boceto es que... Como ves, porque muy pocas veces ves trabajar mis capas, ves que al trabajar por capas me permite luego corregir las cosas de una manera muy, muy, muy rápida. Y me permite trabajar solo con la cara y tal, sin perder otras partes del dibujo. Vale. Esto también... Luego, todas estas capas yo las acoplo. El programa que uso para grabar es el Streamlabs. Se llama OBS. Si tú pones OBS en internet, OBS en grabar streaming, ya está. Te va a salir el primero. Vale. Voy a subirlo un poco. Se ha quedado... Últimamente... Sin... Vale. Las orejas, aunque se le ve las orejas. Vale. Y luego dibujar cartoon también me... Que me gustaría... Pues mira, el bebé iba a ser bastante cartoon. Pero por alguna razón, nadie ha elegido el bebé. Hey. He tenido que conformarme con dibujar a Chun-Li. Sí, soy un niño muy malo. Soy... Soy un niño muy travieso. Y cuando soy travieso me vuelvo ruso. No sé por qué. Vale. Pues, como ves, yo no empiezo a dibujar hasta que la estructura está perfecta. Vale. De momento la cabeza me vale. Voy a seguir tocando un montón de cosas. Pero de momento me parece bien. Aquí no he dibujado nada. Vale. Pues una vez que tengo la cabeza planteada... Lo que voy a hacer es... De hecho, ni siquiera he dibujado la cabeza. O sea, simplemente he planteado dónde están las cosas. O sea, es cómodo y grande van a ser los ojos, la nariz, la... Y seguramente... A ver. Voy a comprar ya esto. Voy a cortarla un poquito. Creo que me ha salido un poquito. Larga. Vale. Creo que sí. A ver. ¡Ah! Porras. Sí, me gusta más. Un poquito así. El historial lo utilizo mucho, 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 mucho. El historial es como el control Z, es el deshacer, pero para niños grandes. ¿Vale? Para... Para ya cosas muy bestias. Bueno, pues ahora vamos a lo difícil, que es el cuerpo. Vale. Ahora, el cuerpo... A ver... Voy a jugar... También, igual que he hecho con la cabeza, no me pongo a dibujarla ahí a casco porro. Sino que dibujo primero su estructura. ¿Vale? Quiero que tenga... Un cuello un poquito ancho... O sea, un poquito largo, pero quiero que tenga unos trapecios interesantes. ¿Por qué? Porque es una guerrera. Quiero... Un cuerpo fuerte, un cuerpo potente. ¿Vale? La clavícula... La clavícula me va a dar mucha información. ¿Vale? Los pectorales, que no el pecho. La mitad... Las abdominales... Aunque luego no se va a ver nada de esto, porque la ropa... Tienen una ropa bastante holgada. Y luego tendríamos... A ver, vamos a ver el conjunto... De tarde, de tarde voy mirando a ver si me habéis hecho algún comentario. Vale, este... Me voy a poner un poquito más de frente. Porque quiero que tenga las manos... Y no sé si... A ver, la cadera... Voy a ir por aquí... Quiero que la cadera esté... Más o menos de perfil... Vale... Estoy muy de perfil... Pero... Voy a volver al tres cuartos. Me mola más. Y la cadera sigue viéndola de perfil. Vale... Esta primera etapa, la etapa del boceto... Es una etapa de mucho cambiar. Muchísimo cambiar. Y de probar muchas cosas. Es el momento de dibujar muy rápido... Y... Y... Probar muchas, muchas, muchas cosas. Y ahora... Vamos a ver... El arma secreta. El arma secreta... De la cual no se habla. El licuar. El licuar nos va a permitir... Modificar los dibujos. Esto yo lo utilizo mucho... En esta etapa. Vale... Quiero que... Tenga... Ey... Porras... No me gusta el Photoshop nuevo. Ya, lo digo desde ya. A ver... Muy exagerado... Eh... Un poquito menos. Quiero que... Este... Un poquito curva. Pero tampoco... Exageradamente curvo. Vale... A ver... Si... Quiero... Veis... Esta línea que he dibujado al principio... Es la línea que debe dibujar el cuerpo. Por lo tanto... Tiene que... Hacer... Esto. Vale... Esto significa... Que la cabeza puede... ¿Qué te pasa? Voy a quitar... El snap... Pues si no es un coñazo... ¿Qué te pasa? Vale... Vale... Esto por un lado... Luego... Creo que es un poquito pequeña... Vale... El hecho de trabajar por capas... Me permite... Fácilmente... Hacer... Estas cosas... Lo voy a inclinar también un poquito... Lo voy a inclinar también un poquito... Vale... Bien... Pero eso... Me obliga a cambiar un poquito el cuello... Que se me venga un poco hacia adelante... Igual que la cabeza... Vale... Aquí... Vale... Time to play... Vamos a... Eh... Jugar con los brazos... Y estos brazos... Mi idea inicial... Vale... Es tener por aquí... La mano... Como siempre... Ves... A boceto... Muchísimo... Las cosas... Porque... Lo primero siempre es... Eh... Saber... Por dónde quieres las cosas... Y... El... Jugar con... Las proporciones... De... Eh... Las distintas... Eh... Partes del cuerno... Vale... Entonces... Ya creo que esto... Mejor por aquí... Un poquito... Así... La mano está muy grande... De... Y a más... Una cosa... Así... Vamos a... Quiero mejorar la silueta del personaje... Que la silueta es algo súper, súper, súper importante... ¿Qué te pasa? Súper importante... Del personaje... Que tenga una silueta bonita... Esta es una de las cosas que la mayoría de... De... De los... De los... Amater... De la gente que empieza... No sabéis... Y es que... La silueta es imprescindible... Vale... Tiene la mano que le sobra 10 manos... Pues no... Más o menos una cosa así... Vale... Bueno... No me disgusta... Vamos a ver... Entonces... El resto del brazo ya saldrá por aquí... Tendremos... Los deltoides... Tendremos... Por aquí... Tendremos los tríceps... Tendremos... Bueno... Los pectorales por aquí... Y los bíceps... Como he dicho... Quiero una guerrera... Y eso significa... Guerra... Significa... Musculos... Musculos... ¿Vale? Musculatura... Quiero un personaje fuerte... No quiero... Ver a... Wonder Woman... Con el cuerpo de una... Con el cuerpo de una animadora... No... No... Wonder Woman tiene que estar... Petada de fuerte... Y obviamente... Pues... Chun-Li... Pues yo me imagino... Que estará pues... Petadísima... ¿Vale? Así que quiero un personaje... Que tú lo veas... Y digas... Dios... Si esta chica baja el brazo... Me parte por la mitad... Bueno... Pues... Eso es lo que yo quiero conseguir... Pero que al mismo tiempo... Pues bueno... Pues... Sea... Sexy... Y bonita... Y... Entretenida... Y va a decir... No... Entretenida... Eh... Carismática... Y demás... ¿Vale? Que entre por los ojos... Y que esté muy guay... Vale... Eh... Bueno... De momento... Esa mano... Sigo viéndola... Un poco rara... Y... El brazo... Lo ve un poquito extraño... A ver... Ahí... Vale... Me gusta un poquito más... Lo que pasa es que esto... Eh... Se me ha quedado... Un poquito... Fino... Vale... Me gusta un poco más... Vale... La otra mano... Estará... Por aquí... Vale... Tendremos... El antebrazo... Tendremos... El antebrazo... El brazo... Vendrá por aquí... Uff... Al no verse... Un poco... Muchas veces... Aunque no se vean las cosas... La dibujo... Para saber que estoy haciendo algo horrible... Como lo que estoy haciendo ahora... Vale... Entonces... Es importante... Vale... Este ya me gusta un poquito más... Vale... Esto va a estar aquí... Entonces... Esto... A ver... A lo mejor... Un poco más por aquí... Esto por aquí... Vale... Creo que me ha quedado... Un poquito... Fino... Vale... Me está quedando muy horrible... Por cierto... Eh... Eh... Vengo... El cuerpo... Sí... No... No me gusta como me está quedando... Porras... Debería haberte hecho casa... Y haber cogido el bebé... Jejeje... Vale... Vamos a... Eh... Jugar... Con... El pecho... Tiene que verse... Chun-Li... Dependiendo de la encarnación... Pero normalmente... Eh... Suele tener... Un pecho... Bastante... Grande... Tampoco quiero que sea... Muy animal... Pero bueno... Y... Le vamos a dibujar... La famosa... Uniteta... Sí... Sé que acaba de explotarte la cabeza... La Uniteta... ¿Qué es la Uniteta? La Uniteta consiste... En... Dibujar el pecho... No como si fuesen... Los dos pechos... Sino... Como si fuese... Uno solo... ¿Vale? Como si fuese una especie de cacahuete... Sí... El bebé duchador tampoco era mala opción... La verdad es que en mi cabeza molaba, eh... De nada... Vale... Entonces... Eh... Eh... Esa Uniteta... Eh... Nos va a permitir que el volumen funcione bastante bien... Y no morir con... Cosas bastante complicadas como la caída del pecho y demás... Vale... Entonces... Pues bueno... Se insinúa por aquí... Y listo... Vale... Creo que el boceto está... Pero para eso... Uno de los grandes trucos... Es... Darle vueltas... Al dibujo... Porque ahí es cuando de pronto te das cuenta de todas las atrocidades que estás cometiendo... Como por ejemplo... Sin ir más... Sin ir más lojos... Sin ir más lejos... Que no se me vea aquí... El brazo... Eso... Por un lado... El otro... Este brazo... Es que es... Horroroso... Me gusta ver deportivo... Correcto... La Uniteta Top... Sí... Vale... Ya he dicho que quiero brazos fuertes... Este... Un poquito más... Fino... Para jugar con los contrastes... Vale... Este... Se me está quedando... Pequeño... Pequeño... Cuando uno le da la vuelta... Es... 100% recomendable... No... Eh... Porque ya te digo... Eh... Cuando tú estás dibujando... Aunque tú no te des cuenta... Tu cerebro... No ve lo que estás dibujando... Ve lo que tiene en la cabeza... Hablando de cabezas... Este hay que bajarse... Eh... Vale... Eh... Por eso... No ves los fallos... Por eso... No estás viendo que te está saliendo... Pues... Pati corto... O... Te está saliendo... El movimiento no está bien... O... X... Vale... Entonces... El hecho de darle la vuelta... De pronto... Reseteas el... El... El dibujo... Y... Ese dibujo... A ver... Estoy viendo el personaje... Que estaba muy claro... En la cabeza de... O sea... En tu cerebro... De pronto es un dibujo nuevo... Y como es un dibujo nuevo... ¿Qué hace... Tu... Tu cerebro? Empieza a buscarle... Los fallos... Que sabe... Que tiene... Eh... Por eso... Hay que ir... Dándole la vuelta... Constantemente... Que cuando te acostumbres... A ver el dibujo... De una manera... Pues no... Lo cambias... Y... Así... Eh... De pronto... Empiezas a ver... Los fallos... Pues... A ver... Photoshop... Por ejemplo... No... Bueno... Te tienes que venir... A imagen... A rotar... Y a transformar... Pero... Si te vas... A las... Keyboards... Lo puedes configurar... Yo he puesto... El... Control W... Vale... Entonces es una tecla muy rápida... Que me permite constantemente... Eh... Estar haciendo... Vale... Vale... Lo estoy viendo... Que también... Este... Ojo... No está... Como debería... Estar un poquito más... Para arriba... Tiene que estar... Igual... Que el otro... Y... Tampoco... He puesto... El pelo... Vale... 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 Y me da la sensación... De que esto... Es un poco... Vale... Esto... Me gusta un poquito más... Vale... Todas estas correcciones... No las habría podido hacer... Sobre la cabeza... Eh... Si... Pequeña... Eh... Si me hubiera dedicado... A dibujar los detalles... Venga... Ahora las pestañitas... Ahora el no sé qué... Pues... Todas estas... Estas cosas... No la podríamos hacer... Eh... Si estuviéramos ya... En la fase de... Dibujo... Por lo tanto... Primero... No se dibuja... Lo primero que se hace... Es buscar... Las proporciones... De... Del personaje... Vale... Pues... Vale... Esta mano... Voy a... Medio... Colocarlo un poquito mejor... Edito... Vale... Están... Dibujar por capas... También... Como ves... Me permite... Trabajar la mano... Trabajar la mano... Sin borrar lo que hay debajo... Lo cual es... Harto interesante... Cuando dibujamos la... Las manos... Los dedos de las manos... Intenta... Evitar... El... Horrible... Efecto... Tenedor... Que las manos no parezcan... Tenedores... Y eso se consigue... Agrupando dedos... Unos sí y otros no... Vale... Más o menos... Vale... Creo que... Está un poquito largo... Así que... Aquí... Con el control T... Como ves... El control T es mi amigo... Vale... Bien... Una vez que tengo esto... Puedo coger... Ya... Lo recoloco... Le doy otra vez la vuelta... Eh... Le doy otra vez la vuelta... Se me ha olvidado... Repasar... Este dedo... Vendrá más o menos por ahí... Vale... Y en este... Estará más... Así... Bueno... Pues... Más o menos... Ya te digo... No me acaba de gustar... No me acaba de molar mucho... Quizá... Esto... Se mete demasiado hacia adentro... Y le queda un poco exagerado... Un poquito más poquito... Vale... Bueno... Pues ya... Tengo... Eh... Ya... Ahora ya... Lo acoplo todo... Y ya tengo... Todo... En una capa... Ahora... ¿Qué le hago? A esa capa... Bueno... Ya... Veis que tengo... Una imagen... Con todas las capas preparadas... Para dibujar... Vale... Entonces... Pues nada... Tengo aquí una corrección... Para ponerlo... En azulito... Y así ahora... Cuando dibuje la anatomía... O en este caso... Lo que voy a dibujar es... La ropa... Pues... No me estorbe... Vale... Entonces... Chun-Li... Tiene el cuello... Por aquí... Tiene la mitad... Por aquí... Pero... La mitad es... Hace... Esto... Y hace... Esto... Vale... Y aquí... Pues ahora lo mismo... Tiene esto... Por aquí... Y esto... Por aquí... Vale... Buenas... A las buenas... Enas... No contaba con las super mega ultra hombreras de Chun-Li... A ver... Pongo el cuello por aquí... Que nos lo vamos a traer... Vale... Nos lo traemos por aquí... Luego tenemos... Que esta línea... Continúa... Dibujándole... El pecho... El pecho... Y... Creo... Creo... No lo sé muy bien... Porque las referencias que tengo... No se... Siempre la ponen dibujado desde el otro lado... Creo que se le enrosca... En un pecho... Vale... Y aquí tenemos... Como otra cosa aquí... Vale... Tendremos... El otro pecho... Y tendremos... Esto por aquí... Vale... Vamos a ir dándole ya... Un poquito... De forma... Molona... Vale... Luego... Vale... Ya está eso ahí... Trabajado... Bien... Tendremos... Otro aquí... Posiblemente no se vea... Y esto... Me gustaría más que hiciera... Tal que así... Sí... Vale... Y ahora tiene unas... Mega ultra... Hombreras... Un tanto... Extrañas... No... Más para arriba... Vale... Que son como unos pompones... Un tanto... Peculiares... Lo voy a dibujar en otra capa... Por si acaso... A ver... Voy a intentar darle un poco de forma... Un poco de forma... Un poco de forma chula... Y de coherencia... ¿Cómo conseguimos coherencia? Con... Con las arrugas... Vale... Las arrugas de la ropa... Se murió el chat... Sí... El chat murió... Vale... Uno por aquí... Y el otro... Vamos a ver... Vale... Y el otro por aquí... Tendremos... Mucho en la zona... Define zona... Javi... Te metes mucho en la zona... Define zona... Hi master... Oh... Master... Eh... A ver... ¿Cómo es esto? Vale... Hablando de master... Me estoy viendo... Me estoy viendo... La nueva temporada... De... Doctor Who... Doble sentido... Sí... Doble sentido... Sí... Mis alumnos están... Harto de eso... Y yo les pido perdón... Eh... Pero solo a ellos... Eh... Pues sí... Estoy viendo Doctor Who... Y me ha recordado por... The master... Concentrado en el dibujo... Pues sí... Hay que tener paciencia con... Con el dibujo... Porque... Nunca se consigue... Nada... Increíble... A ver... Yo siempre le digo mucho a los... Los alumnos... Si tu boceto no es alucinante... Tu dibujo jamás será alucinante... ¿No has visto Soul? Sí he visto Soul... Y... Me flipó mucho... Me gustó... O sea... Me... Me encantó... A ver... Rara es la peli de... De... Pixar que no me gusta... Muy rara... Sacarle otra... Por aquí... Eh... Vale... Y el... Bueno... Lo que decía antes... Es que... El malo... De Doctor Who... Es... The master... Y ahora sabes... Porque mi cabeza ha saltado a eso... Que no es que Javi está loco... Bueno... Sí... Javi está loco... Pero... Eh... Aparte de eso... Todo tenía su lógica... Vale... ¿Por qué no va a haber tiempo? O sea... Viento... Viento... Siempre... Siempre que pueda haber viento... Que haya viento... ¿Por qué? Porque el viento mola... Así que... Vale... Vamos a... Hacerle los cosuelos amarillos... Estos que hay por aquí... Wow... Pues... Obviamente... Digital... Es la vida... O sea... Yo... Eh... Desde que compré la Thintic... Hace ya... Pues no lo sé... Ocho o nueve años... Eh... No es que no haya vuelto a dibujar en... En papel... Pero... Uff... Me cuesta, eh... Me cuesta mucho... Muchísimo... Porque... Dibujar en papel... Sin control Z... Da mucha caca... Mucha caquita... Eh... Y sí, sí, sí... Espera... Esto... Me lo voy a llevar... Más para acá... Entonces... Eh... Digamos que... ¿Qué te pasa? Eh... Dibujar en digital... Tío... Dibujar en digital... Lo disfruto... O sea... Realmente... Disfruto... Eh... Dibujar en digital... Dibujar en papel... Ostras... Eh... Es... Es... Un sufrimiento... ¿Por qué? Porque... En el digital... Fíjate esto... De dar la vuelta... De acercarme... El control T... O sea... Habéis visto que yo trabajo muchísimo, muchísimo, muchísimo... El control T... Muchísimo... Entonces... Pues claro... Todo esto en papel... Pues... Pues... Como que no... Así que... Eh... Solo he dibujado en papel... Cuando... Eh... He hecho las presentaciones de los libros... Porque sí... Escribo novelas... Eh... Normalmente de ciencia ficción... Y... Eh... Claro... En las presentaciones... Pues cuando la gente me compra un libro... Pues lo que me mola... Es... Pues... Que se lleven un dibujo en el libro... Entonces... Eh... Ahí toca dibujar en papel... Y es... 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 Es caquita... O sea... Ahí... Llega el momento en el que Javi... Se hace caquita... Vamos a poner aquí... El culete... Pero realmente... Eh... Además... Recuerdo perfectamente... La sensación de cuando me comprí la... ¿Comprí? Andas para tu móvil... Eh... Cuando me compré la... La... La Thinti... Que tenía mucho miedo de... Ostras... A ver si... Si la voy a usar... Si no la voy a usar... Si me va a funcionar... Si realmente... Ostras... Porque es una inversión... Eh... Y de empezar a dibujar... Y darme cuenta que... Eh... Vale... 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 Y... Eh... Darme cuenta... De que... Por primera vez... En mucho... 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 Mucho tiempo... Estaba disfrutando... Del dibujo... Pero... Disfrutar... O sea... Realmente de decir... Dios... Me lo estoy pasando increíble dibujando... Y... Hacía... Muchos... Muchos... Muchos años... Pero... Muchísimos años... Que... Eh... Uff... Dibujar se había convertido en algo... Hostia... En algo que... Que era un poquito doloroso... Primero... Físicamente... Porque... No sé por qué... A la hora de dibujar... En papel... La... La... El brazo se me resiente mucho... Me duele muchísimo... Y fue coger la cintic... Y desaparecer el dolor... No preguntes por qué... A día de hoy sigo sin saber por qué... Pero... Me pasó... Entonces... Eh... Claro... Es como... Hostia... Madre mía... Pero esto... Pero esto mola, ¿no? Entonces... Claro... Es que... Dibujar en digital... Ya no solo es la comodidad... Y tal... Es algo físico también... Es algo que... Que... Ostras... Es que... Pues la tableta se llama... Cintic... Es una Wacom... ¿Vale? Es de estas tabletas que tiene una pantalla... O sea... Tú dibujas sobre una pantalla... Que no... Estás haciendo así... Y estás mirando al monitor... No, no... O sea... Dibujas directamente sobre la pantalla... Eh... Y... Y es una Cintic... Una Cintic pequeñita... Es la de 12 pulgadas... La que nadie recomienda... Pues esa es la que a mí me gusta... ¿Por qué? Porque yo soy así... También porque mi casa es muy chiquitita... Y la... La grandes no caben... Entonces... Eh... Pues... Eh... Para mí... O sea... El... Un poquito guay... De tableta... Son las... Las tabletas... Pequeñas... Las tabletas grandes... Las llaman las rompeespaldas... Porque tienes que estar dibujando así... Y son... Uff... Son... Son... Son un poquito regulares... ¿Vale? Mientras que las pequeñitas... Pues la verdad es que... A mí personalmente me funcionan muy bien... Luego... Estoy utilizando Photoshop... ¿Vale? Es el programa que yo... Utilizo normalmente... ¿Cuál es el mejor programa para dibujar? Ninguno... Todos los programas tienen cosas chulas... Y cosas horribles... Photoshop tiene... Cosas alucinantes... Y cosas que son un coñazo... Clip Studio tiene cosas alucinantes... Y cosas que son... Un coñazo... Entonces... ¿Cuál es el mejor... Eh... Software de dibujo? El que tú utilices... Ya está... Todos tienen prácticamente todo... Para mí obviamente Photoshop es lo mejor de la vida... Porque es el... En el que estoy acostumbrado a trabajar... Como ves... No me has visto ir... A los botones... No me has visto ir a elegir... No me has visto... No, no... Yo trabajo... Con una mano en dibujando... Y otra mano en el teclado... Del ordenador... Entonces... Cuando voy a borrar... Vale... Yo... Todo lo hago... Eh... Con las teclas... Entonces... Claro... Todas las teclas rápidas que me conozco... Son las del Photoshop... Entonces... Para mí... Pues... Obviamente... Lo mejor del mundo es... Photoshop... Pero es... Simple y llanamente... Porque... Me he acostumbrado a utilizarlo... No porque sea el mejor... Para eso siempre lo dejo muy claro... Si tu primer programa de dibujo es... Yo que sé... Clip Studio... O Arrate... O... Procreate... O uno de estos... Pues... Pues... Ese será el mejor... Programa de dibujo para ti... Será increíble... Alucinante... Y de la leche... Vale... Eh... También me habéis preguntado... Consejos para dibujantes novatos... Vale... Vale... Pues... El mejor consejo... El consejo universal... Es... Suscríbete al canal de Javi... Ja, ja, ja... Y una vez que lo has hecho... Dibuja... Ese es el mejor consejo... Que se le puede dar... A un dibujante... Eh... Quieres ser un buen dibujante... Dibuja... Quieres ser un mal dibujante... Dibuja... Quieres ser un dibujante alucinante... Dibuja... Quieres tener seguidores... Dibuja... Quieres... Hacer cosas grandes... Dibuja... Quieres dibujar cosas horribles... Dibuja... Vale... La práctica... 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 Es lo que te llevará... A hacer... Dibujos... Increíbles... Ey... Y alucinantes... Y... Lo que te llevará también a... Mejorar... A ver... Colego... Vale... Vale... Entonces... El primer... El primer consejo indiscutible... Que... Te voy a dar... Es... Necesitas dibujar... O sea... Dibujar es la base... De... Todo... Lo... Lo que puedas aprender... Vale... Luego... Eh... El siguiente... Pues mira... Y Lando... Lo que me había preguntado... Y la paciencia... Por supuesto... Eh... Subió a 100... Me alegro... Me alegro mucho... Eh... Sí... La paciencia... A ver... Uno de los grandes defectos... Los dibujantes tenemos muchos defectos... Y tenemos muchas virtudes... Pero... Uno de los... De los grandes defectos que tenemos... Es la paciencia... Tenemos muy... 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 Muy poca... Paciencia... Y eso... Ese es nuestro peor enemigo... Y eso me hila... Con lo que iba a decir... Que era... A boceta... O sea... Haz... Lo que yo estoy haciendo... De hecho llevo... Llevo una hora... Llevo una hora... Y lo único que he hecho... Es un boceto... Un boceto además... Bastante feo... Vale... Y bastante cutre... Luego me voy a meter con la cara... Para que la veas... En cuanto ya termine de... De abocetarlo... Para que bueno... Por lo menos el vídeo... Acabe con algo bonito... Y algo chulo... Vale... Este bien... Porque obviamente... Un... Dibujo de... De un boceto... Pues como que no mola... Pero... De verdad... La... La fase de... Abocetado... Uff... Es tan increíblemente... Vale... La... Eh... Si... La... La clave de boceto es... Tan increíblemente... Importante... Pero... De verdad... O sea... Es que... Ni te imaginas... Lo increíblemente... Que es... Eh... Hacer un buen... Buen... Virtual Hub... Eh... Vale... De verdad... Increíblemente... Importante... Porque aquí... Es donde... Lo estás controlando... Todo... Todo... Absolutamente... Y... Lo vuelvo a repetir... Si cuando hagas un boceto... Tu boceto no se ve... Increíble... Espectacular... Y alucinante... Tu dibujo... Jamás será increíble... Espectacular... Ni alucinante... Así que... Eh... A ver... No es sólo... Una cuestión de paciencia... Que también... Vale... Obviamente... Tenemos que ser pacientes... Porque... Un buen dibujo... Indiscutiblemente... Necesita tiempo... Pero... Además es así... ¿Eh? Calidad... Igual a tiempo... No hay... No hay vuelta de ojos... No hay otro misterio... Si tú quieres calidad... Necesitas echarle tiempo a tus dibujos... Bueno... Pues en principio... Vale... Espera... Teníamos esto aquí... Y esto... Por ejemplo... Aquí... Vale... Y con esto... En principio... Vamos a acabar... El boceto... Vale... Esto lo vamos a bajar... Todavía más... Y... Me voy a ir al linear... Voy a coger... Un pincel de lápiz... Estoy en negro... Correcto... Y venga... Vamos a hacer... Los ojos... Vale... Los ojos... Dibujamos... Las pestañas... De arriba... Y las pestañas de abajo... Vale... Para que cuando esté dibujando este... Vea... Este otro dibujo... Este otro... Eh... Ojo... ¿Qué se llama? Sí, de verdad... O sea... El boceto es... Súper importante... En la clave... Lo que iba a decir antes... La clave no es sólo... No es sólo la paciencia... Si el boceto... Si el boceto... Si hacer bocetos... Lo consideras un coñazo... Nunca vas a invertir tiempo en el boceto... Nunca... Vale... Es... Es... Yo creo que es bastante obvio... Entonces... La clave es... Disfruta... Tu boceto... Si disfrutas... Tu boceto... O sea... El boceto es la parte más chula del dibujo... Es... Es la parte... A ver... Se me ha cerrado un poquito... Es la parte donde... Donde... Estás tomando las decisiones guays... Que son las decisiones creativas... Vale... Son... Eh... Pues mira... Voy a hacer la risa más larga... No más pequeña... Ahora rasgados... Pues ahora le pongo... El... 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 El pelo más largo... Ahora más corto... Ahora le voy a hacer esto... Ahora le voy a hacer lo otro... Vale... Y es la parte... Donde... Realmente podemos disfrutar... Del dibujo... Luego... Una vez que tienes eso... La... El... El resto es bastante mecánico... Es... Pues bueno... Ya poner los detalles... Poner los volúmenes... Hacer esto... Hacer lo otro... Pero... La parte del boceto... En el momento en el que... Descubres... Lo chula... Y lo divertida que es... Joder... A mí... De verdad que es de mis partes favoritas... Vale... Cuando estoy haciendo el... El running... Cuando estoy haciendo la estructura... Cuidado... Entonces... Yo disfruto... Del boceto... Por eso... Eh... Invierto tanto tiempo en el boceto... Primero... Para que me salga bien... Porque si no... No me va a salir bien... Y segundo... Voy a duplicar esto... Le voy a bajar la opacidad... Porque estos no son mis ojos... Vale... Espera... La importancia de eso... De que el boceto sea... Bueno... O es... Eh... Intento disfrutar de él... Si no disfrutas de tus dibujos... Jamás... Jamás... Eh... O sea... Si tú no disfrutas de cada una de las etapas del dibujo... Porque dibujar tiene muchas etapas... Eh... Luego... Te va a ser... Muy... Muy... Muy difícil... Eh... Disfrutar del dibujo en general... Tienes que disfrutar... De... Cada una de las etapas... Porque... Cada... Cada... Cada etapa... Tiene su importancia... Y está ahí... Por algo... Vale... Entonces... Tenemos... Aquí... Los ojos... Que como es una chica china... Las seguimos un poquito... Por abajo... Y el lacrimal... Desaparece... Vale... Es una de las características... De los ojos... Chinos... Vale... Este es el... Párpado de abajo... Vale... La ruguita... Vale... Bueno... Este ya empieza a molar... Voy a coger este también... No... Quiero que mire... A cámara... Vale... Me parece guay... Así que... Pues mira... Eh... Doy clase... En una escuela... Que se llama... Animum... 3D... Animum... 3D... De hecho... Por aquí... Por el chat... Hay una alumna mía... Bueno... Hay... Que yo sepa... Eh... Una ex alumna... Y una alumna actual... Así que... Si ellas se quieren pronunciar... Sobre si realmente merecen la pena o no mis clases... Pues... Son libres... Yo no lo puedo coartar... Eh... Si... Que no nos salgan... Los... Los dibujos... Es bastante odioso... Pero bueno... Y... Con respecto a la clase... La mayoría de los profesores... Son dibujantes... Que bueno... Que no han podido ganarse la vida como dibujantes... Y... Están dando clase... Eh... Yo... A ver... Actualmente sigo... Ganándome la vida como dibujante... Voy haciendo mis cosas... Por fortuna... Eligiendo qué cosas... Realmente quiero... Quiero hacer... Pero... Hace ya... Mucho, 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 mucho tiempo... Me di cuenta... Además horrorizado... Que... Disfrutaba tanto de dar clase... Como de dibujar... O sea... Realmente yo... Cuando dibujo... Cuando... Cuando doy clase... Mmm... Andrea es su alumna... Sí... Andrea es su alumna... Pues sí... La clave es nunca dejar de... De dibujar... Y practicar... Eh... Enseñarles cosas... Que me enseñen cosas... Que me enseñen cosas... Porque yo aprendo muchísimo... En clase... Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo... Pero nunca se lo digáis... Eh... Bueno, en principio esta no es una brocha con... Con... De tiza... Es supuestamente un lápiz... ¿Vale? Pero bueno... Para conseguir... Porque yo vengo del manual... O sea... Yo... Yo vengo de los cómics... Y de... Y de todo ese mundillo... Entonces... Que... Quede demasiado digital... A mí personalmente... No me gusta... ¿Vale? Entonces... Eh... Prefiero... Que cuando tú veas el acabado final... Ah... Acuarela... Wow... Eh... Que parezca... Que... Que está dibujado a... A papel... De hecho... Ahora mismo... Si te fijas... He puesto incluso una textura de papel... ¿Vale? Y... Me habéis preguntado... Si he utilizado la acuarela... Pues sí... He utilizado la acuarela... Y... Me encanta... En papel... Es una de mis técnicas favoritas... Pero... Pero favorita es quedarme muy corto... Me encanta la acuarela... Porque es una técnica muy inmediata... ¿Vale? Es una técnica de... Pincelada que das... Pincelada que se queda... El proceso... Multipotencial... Eh... Yo voy cambiando de pincel, eh... Yo... Este... Lo utilizo mucho... Pues... Para lo que estoy haciendo ahora... Bocetos... Bueno... Para el boceto... He utilizado uno... Que es... Más o menos como de carboncillo... Luego... Para dibujos... A lápiz... Más o menos acabados... Como este... Pues... Utilizo este... Para... Para los concepts... Para... Para hacer dibujos rápidos... De... De fondos y tal... Utilizo uno... Que se llama... Wow... Go... Watch... Watch... Eh... También conocido... Por mis alumnos... Como... Dios... Dios existe... Y es un pincel de Photoshop... Que se llama Watch... Porque es que... Es... Es magia... O sea... Dibujar con ese pincel... Es... Marilloso... Vale... Bueno... Pues... Aquí tendríamos en principio ya... Los ojos... Que hombre... Esto ya... Esto ya es otra cosa... Vale... No sé si seguir... Porque... Primero... A ver... Voy a voltear esto de nuevo... Me he dado cuenta de una cosita... Sí... Yo también tengo un estilo en torno al Watch... Me encanta... Ese... Ese pincel me... Me alucina... Eh... Vale... He visto que a lo mejor... Esto... No es... Esto... Está un poco estirado... Vale... Y por lo tanto... Esto... También va a bajar un poquito... Va... Mejor... Lo tenía... Teníamos mucha separación... Demasiada... Vale... Bien... Bueno... Luego... A mí también me gusta... Hacer... Tramas... Incluso... En acabados... Más volumétricos... Un poquito más realistas... Me gusta... Que no sea... Fotorrealista... Sino que los dibujos... Vuelan un poquito... Algo que a mí me encanta... Que es... El cómic... Entonces... Uno de esos rasgos... Que mantengo... Son... Las pestañas... Me gusta que se vea... Esa línea... Y es... No sé... Es como mi sella... Mi sello de identidad... Bastante inútil... Y que no le importa a nadie... Pero bueno... Ahí está... Pa' mí... Pa' mí... Y pa' mi disfrute... Eh... Y luego en el pelo también... En el pelo... Le suelo hacer los mechones... Le suelo hacer este tramado... Eh... También en tema de... Eh... En la ropa... Vale... Hacerle... Cosas a las ropas... Y tal... También me gusta... Me gusta hacer tramados... Eso viene de... Del blanco y negro... Pues el dibujo... Si lo voy a terminar... Pues... Obviamente... Hoy no... Pero... Como ya he dicho antes... Eh... No sé si lo voy a terminar... Encerrado... Grabándolo... Por supuesto... Y luego colgándolo en un vídeo... Para hacer un... Un speed painting... O si hacerlo... En otro... En otro directo... Vale... La verdad es que no... No lo sé... Eh... Vale... Y en principio... Mmm... 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 Hasta aquí puedo hacer... ¿Por qué? Porque... Visto lo visto... La verdad es que me encantaría... Dibujarlo fotorrealista... O sea... No fotorrealista... Polumétrico... Eh... Y para eso... Ya no puedo... Seguir con... No puedo seguir con esto... Vale... Ya no puedo seguir con la línea y tal... Y ahora viene una de las partes más... Increímente... Pesadas... De... ¿Vale? Es una parte muy mecánica... Eh... Que no sé si... Ya llevamos una hora y diez... No sé si... Eh... Haz más directo... Así me encantaría... Eh... No sé si ponerme ahora... Con eso es una... Lo que pasa es que el vídeo se va a hacer muy aburrido... Entonces... Eh... Venga... Vamos a llegar a la media hora... Pero en la media hora... Ya de aquí... Poco más... Puedo hacer... Entonces este dibujo... En principio lo voy a dejar así... No sé si en... Si en otro directo... Lo terminaré... O si verás un speed painting en... En el dibujo y tal... Con el dibujo ya haciéndose y demás... Eh... No lo sé... Pero que lo verás acabado... Seguro... Eso... Fijo... Eh... Oh... Se me ha olvidado... Una cosita... Esto aquí... Vuelvo al carboncillo... Eh... Se me han olvidado unas cosas que... Que le cuelgan y tal... Cosas que le cuelgan... Eh... Así que... Eh... Mientras... Bueno... Tenemos esto en cuarto de hora... Sobre qué queréis que hable... Algo chulo... Venga... Algo molón... Javi hablando de... Vamos a... Esto por aquí... ¿Cómo renderizas? Pues... Tengo... O sea... Bueno... Para los que no lo sepáis... Renderizar... Es... Acabar los dibujos... Para darle un acabado... Un acabado más... Más realista y tal... Pues... Tengo algunos directos... Sobre eso... Si te pasa... Bueno... Importante... No... No tengo vídeos sobre eso... Sobre cómo preparar el archivo... Entonces... Me parece guay que lo veamos ahora... No... No... No he entendido lo del espacio... Lo de tener un espacio y tal... Eh... A ver... Esto aquí... Vale... Eh... ¿De qué piensa que se dibuja? Ah... Sí... Va a hacer lo de las capas... Vale... Pues... Venga... Luego termino la lista... Porque os quiero enseñar esto... Vale... Eh... A ver... Esto... Y así lo podemos... Vale... ¿Qué es esto? Esto es... Como... Yo normalmente trabajo... Los dibujos fotorrealistas... Vale... Tengo... Eh... Que yo las preparo... Porque sé... Que voy a tener una línea... O sea... Una capa donde voy a tener las líneas... Otra donde voy a dibujar las tramas... Otra donde voy a hacer las sombras oscuras... Las sombras normales... Vale... Las sombras más diáfanas... Las sombras más claras... Esto es para las manchas... Esto es otra historia... Eh... Los degradados... Que es algo que yo siempre... Eh... Enriquece mucho, mucho, mucho... Y el tema de las luces... Los brillos... Algunos efectos... Las luces volumétricas y demás... Vale... Incluso la firma... ¡Jop! Ya la tengo aquí preparada... Tengo mi firma preparada... Para que me salga siempre igual... Y luego, pues bueno... Eh... Si me sigues un poco en... En redes... Pues verás que a mí siempre me gusta poner una frase... Pues tengo... No la frase... Pero... Ya tengo la capa preparada... Para luego yo escribir la frase que me mola y tal... Entonces... Pues bueno... Tengo un... Un fichero... Que es... No... Eh... No sé... O... Va... Estos son todos mis dibujos que he hecho... Vale... Pues tengo un fichero... Que llamo base... Que es donde... Todo esto ya está preparado... ¿Por qué? Porque yo tengo una metodología... Yo siempre trabajo de la misma manera... Y eso me permite que... Cuando me pongo a dibujar... Eh... Lo menos importante... Eh... Lo menos importante es la técnica... Yo... En qué... En qué... En qué trabaja mi cerebro... En tomar las mejores... Las mejores decisiones artísticas posibles... En buscar los colores... Las formas... Las deformaciones... Esto y lo otro... Eh... Entonces... Si yo estoy preocupando de... Venga, ahora tengo que poner la capa... En multiplicar... De no sé qué... Ahora... ¿Cómo hacía? ¿Qué efecto era? No... Todo eso ya lo tengo... En este... En este fichero... Vale... Tengo otro por ejemplo... Para... Que son apaisados... Para los concept art... Cuando yo hago un concept... Normalmente siempre tienen formato... Eh... 16 novenos... Y lo hago aquí... Por ejemplo... Tengo otro preparado para Instagram... Tanto para los stories... Como para los... Las publicaciones de Instagram... Y obviamente pues tengo mis logos... Para colocarlo ahí... De... Rápidamente y tal... Entonces yo ya tengo esta serie de... 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 De ficheros preparados con las capas... Fíjate... Cada una... Está en su... En su modo de fusión... Las sombras normalmente están en multiplicar... Los degradados también... A veces uso Overlight... También... Y luego las luces normalmente están en screen... ¿Vale? Eh... Entonces claro... Yo todo eso... Ya lo tengo preparado... No tengo que estar... Simplemente me voy a la capa... Y me pongo a dibujar... Entonces... Es una manera... De ahorrarme tiempo... Simplemente... ¿Es necesario? No... Pero bueno... Eh... A un lugar... Sí... Bueno... Tengo mi estudio... Que es donde grabo y... Y tal... Bueno... Mi estudio es... La habitación que nos queda en la casa... Tenemos el dormitorio... Y luego está... El estudio... Eh... Y aquí es donde normalmente tengo todo... ¿Vale? Tengo... Pues eso... La cámara... Los focos... Tengo la mesa con el ordenador... Y tengo una mesita chiquitita... Para... Para la cinti... ¿Vale? Entonces... Pues sí... Tengo este... Esta es mi fortaleza de la soledad... Aquí pues me pongo mi música y mis cosas... Eh... Y entonces... Pues bueno... Sistematizar tu trabajo... Siempre es interesante... Porque te ahorra tiempo... Y verás que cuando empieces a trabajar... El tiempo es absolutamente oro... Oro... ¿Vale? Entonces... Si puedes sistematizar todo esto... Es decir... Yo ya tengo por ejemplo... Los pinceles que suelo usar... Y les tengo puesto su nombre... Este... Estos nombres... No venían de fábrica... De hecho... Eran... Estaban en inglés todos... Eh... Pues sí... Sí, sí... O sea... Hay que tener cada uno... El método... De hecho... Eh... De todos estos pinceles... Yo uso... Prácticamente cuatro... Carboncillo... El watch... El lápiz... Y el copic... Ah... Y el seto... Fíjate que son los únicos... Que están en mayúsculas... ¿Para qué? Para no tener que buscarlos directamente de un golpe... Son los que más me llaman la atención... Entonces... Yo tengo preparado... Mi... Mi... Eh... El workflow es... El... Como el sistema de trabajo... ¿Vale? El flujo de trabajo... Para... Eh... Yo no tener que estar pensando en estas cosas técnicas... Sino... Dedicarme a... Lo chulo que es la creatividad... ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a pintar de esta manera? ¿Por qué lo voy a pintar de otra? ¿Vale? De hecho incluso el boceto... Fíjate que ya... Eh... Tenía ya preparada la capa... Para... Poder trabajar... Más fácil y más cómodo... Vale... Le voy a terminar... Esto de aquí... Son las cintas... Son las cintas... Y molaría mucho que esas cintas cayeran... Por aquí... Y la otra... Pues que caiga... Por aquí... Vale... Las otras... Pues también... Queda... Vale... Pues ahora sí ya tendría... Mi boceto... Terminado... Para empezar a hacer... Eh... Ya... Los colores planos... Hay algo que veo raro en la barbilla... Pero bueno... Buenas, buenas... Creo que he llegado al final... Pero bueno... Te quedan diez minutos... Eh... Voy a volver a retocar esto... Porque hay algo que estoy viendo raro... Eh... Aquí... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿En serio? ¿Te vas a poner así? Vale... Sí, mejor... Creo que tenía... La barbilla... Hostia, sí... Tenía un barbillaco interesante... Vale... Bien... Y... Volvemos a echar para atrás... Hay cosas raras... El problema... Es que... Voy a probar con esto... Eh... El problema es que... Eh... Estoy demasiado metido en el dibujo... Vale... Entonces... Ver ahora los fallos... Es complicado... Aunque le den la vuelta y tal... Hay que dejar esto reposar... Quiero que estén un poquito más cachas... Venga... Un poquito más... El licuar... Que es el control... Mayúscula... X... Nos permite... Marranear... Todo lo que queramos... Este también... Me parece... Pequeño... Vale... Esto por aquí... Uso Photoshop... ¿Vale? Es el programa que estoy usando... Y es verdad... Que Photoshop es el único... Que tiene esto... ¿Vale? El licuar... Que yo sepa... No lo tiene otro programa... Y mola mucho... El licuar mola muchísimo... Muchísimo... Así que... Sí... Eso... La verdad es que lo echaría... Mucho de menos... A ver... Voy a coger esto... Ey... Y esto ya... Se tiene que ir hacia abajo... Porque realmente... Ayuda un montón... El licuar... Uf... Ayuda mucho... 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 Muchísimo... Sí... Llegaste casi al final... Quedan cinco minutitos... Vale... Vale... Ya te digo... Hay cosas que todavía... Quiero revisar... Quizá esto lo hice... Un poquito... Delgado... Estaba muy delgado... Sí... Estaba muy delgado... Pero claro... Entonces ahora... Tengo que retocar esto... No... Esto está en esta capa... Vale... Esto vendrá por aquí... Y esto vendrá por aquí... Vale... Una de las cosas... Que nunca me gustó... Y si conocéis al personaje... Sabéis... Que lo he cambiado... Son las... Las muñequeras gigantes... Esta... Me parece un horror... Así que... Paso de ponérselas... Bien... Ah... Espera... Que aquí había también... Aquí teníamos... Como una... Voy a poner esto aquí... Tiene como un dibujo... No... Vale... Ahora sí ya... Podría empezar... Voy a hacer el primero... Para que veas... Un poco... Lo que estoy a hacer... Lo que quiero hacer... A partir de ahora... Miren los colores planos... Esto va a ser... La cabeza... A ver... Importantísimo también... Cada capa... Con su nombre... Imprescindible... ¿Por qué? Porque fíjate... Que yo voy a tener un montón de capas... Si cada capa no tiene su nombre... ¿Cómo la encuentro luego? Pues mira... Una ilustración como esta... Eh... Creo que tardo... Unas... Cinco o seis horas... Más o menos... Dependiendo de... Convierte en el diez... Sí... Cinco minutos siempre se convierte en el diez... Pues fíjate... Solo en el boceto... Porque ahora... Todavía no he empezado a dibujar... Salvo los ojos... Todavía no he empezado a dibujar... Pues fíjate... Que en el... En el boceto... Solo en el boceto... Ya he invertido... Pues una hora... Casi una hora y media... También es verdad... Porque voy hablando y tal... Entonces pues bueno... Voy un poquito más lento... Que si fuese yo a... A mi bola... Vale... Entonces pues bueno... Quieras que no se... Eso se nota... Pues lo que voy a hacer... Ya... Para el siguiente directo... O... O para... Y... O para grabar... Son... Los colores... Vale... Aquí utilizo el watch... Por ejemplo... Este es el famoso... Watch... Y lo que voy a ir haciendo... Es esto... Vale... Voy a ir haciendo los colores planos... Por eso te digo que es algo bastante... Bastante aburrido... Es ya... Pam, 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 pam... Es como repasar... Lo que ya has hecho... Cosa que... Ahora... Viéndolo así... Me doy cuenta... De que... Este... Es un poquito pequeño... Y quizá este... Es un poquito grande... Te arrastramos... Y... Este... Un poquito más inclinado... Y importantísimo... Lo he hecho con... He rellenado... Con la G... La G de gato... Es el bote de pintura... Vale... Tú... Fíjate... Que... Ahora... Si... Si estás viendo... Está cambiando... Bueno... Ahora no... Pero... Vale... Está cambiando... Del... El dibujo... Al bote de pintura... Del dibujo... Al bote de pintura... Y entonces... Como ya te digo... Que yo trabajo con una mano... En el teclado... Voy cambiando... De herramienta... Constantemente... Eh... Para hacer eso... A ver... Creo que este... Está... Un poquito... Vale... Ahora creo que están alineados... Pero este... Lo voy a subir... Un poquito... Los ojos... Importantísimo... Que los ojos... Estén bien... Obviamente... Ahora todo el trabajo... Que he hecho de trama... Pues... Hay que recolocar... Por eso hay que intentar... Eh... Ver los fallos... Antes de... Ponerte a hacer estas cosas... Vale... Tenemos esto aquí... Pero bueno... Es inevitable... O sea... El hecho de... De que... Eh... Vayas corrigiendo... Y corrigiendo... Y corrigiendo... Y corrigiendo... Constantemente el dibujo... Eh... Es... Es... Es inevitable... O sea... Es normal... Es lógico hacerlo... Sí... Es como estar en clase... Es cierto... Y eres... Ah... Hey Angie... Tal... Angelo... Eh... Pues sí... Es... Ha llegado al final... Pero... Vale... Entonces... Pues bueno... La clave ahora es... Voy a bajar esto mucho más... Para... Que esté ahí... Pero que no me moleste... Y ahora ya está... Es... Cuestión de ir cogiendo los colores planos... Y tal... Una vez que tienen los colores planos... Para estos dibujos tan volumétricos... También hago una capa... Donde dibujo... Eh... Toda la anatomía... Especialmente la de la... La de la cara... Vale... Es... Es bastante importante... Y una vez que tengo eso ya... Me pongo con... Con las luces y las sombras... Me pongo con el volumen... Así que nada... Espero que... Que... Haya sido un poquito... Interesante... Eh... Vale... Aquí estoy de nuevo... Vale... Espero que bueno... Pues te haya entretenido un poquito... Entretenido... Solo respondiendo preguntas... Lo pensé... En principio... Pensé hacer un... Un... Dibujo... O sea... Un vídeo solo respondiendo preguntas... Eh... Sí... Estaría guay hacer un... 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 Un minicurso... Gratuito... Molaría mucho... Me matarían en ánimo... Pero... Pero... Sí... Molaría mucho... Eh... Otro directo... Vale... El problema es que... Los directos... Normalmente tienen que ser por la tarde... Tarde noche... Y por la tarde... Yo estoy con mis otros niños... Que son mis alumnos... Eh... Entonces claro... Imposible... Imposible... Y... He pensado hacerlo... Los... Los sábados... Pero claro... Los sábados por la tarde... La mayoría de la gente sale también... No está viendo YouTube... Ni nada... Y luego... Mi chica me mataría... Entonces... Para poder seguir vivo... Pues... Eh... Nada... He aprovechado... En cuanto he podido... Eh... De nada... Eh... En cuanto he podido... Pues nada... He hecho este directo... Me parecía interesante... Pensé que iba a llegar un poquito más lejos... Pero bueno... Por lo menos habéis visto... Todo el boceto entero... Que... De verdad... Recalco... Imprescindible... El hacer un buen boceto... O sea... A ver... Básicamente... Esto... O sea... El dibujo... Ya está acabado... El dibujo ya está listo... Ya hemos acabado... Ya hemos terminado... ¿Vale? Entonces... ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora... Simple y llanamente... Es... Acabar... Es simplemente ponerle detalle... Renderizar... O sea... Hacerle... Hacerle el... El acabado... Y ya está... O sea... La... Lo... Lo difícil realmente... Eh... Es... Esto... Esto es lo increíblemente dibujo... Difícil... De hecho... Lo voy a dejar reposar... Porque seguro que... Lo veré dentro de una hora... O lo veré mañana... Y diré... ¿Qué es esto? ¿Qué es esta porquería? ¿Vale? Entonces... Pues... Eh... Nada... Eh... Eh... Revisaré... Un montón de cosas... Que seguro que... Voy a decir... Esto... De hecho... Hay algo raro... Aquí... En este... En este brazo... Pero ahora mismo no identifico qué es... Creo que está muy así... Eh... Creo que voy a jugar... A moverlo... A ver... Qué tal resulta... De hecho... Qué diablos... Vamos a hacerlo... Vale... Voy a coger este... Fíjate que antes ya lo hemos movido... Pero... No sé... Tenía... Tenía algo que no me funcionaba... No... No... Es que no lo veo mal tampoco... Vale... Voy a coger esto... Voy a coger esto... Y voy a cometer atrocidades... Y me voy a ir aquí... Me mola un poquito más... Sí... Me mola más... Estaba muy recto... Estaba... Uff... Estaba muy, muy, muy recto... Y luego... Quizá esto... Me lo lleve un poquito para acá... Vale... Posiblemente esto era lo que pasaba... Que se veía demasiado el brazo... De hecho... Incluso puede que... Un poquito más todavía... No... Se me empasta... Se me empasta mucho... No... Este sí me gusta... Este sí... A ver... Voy a probar... Porras... A llevarme... Solo este... Hay algo raro ahí... No sé exactamente qué es... Pero sé que hay algo raro... Pero bueno... Ya me pondré... Pues si no... Esto va a ser un vídeo de... Movo para acá... Movo para acá... Ahora movo para allí... Ahora movo para allá... Sí... Los cursos de verano también los doy yo... Son de un mes... Creo que son dos días a la semana... Dos mañanas... Y estamos... Treinta horas... Si no recuerdo mal... Y vemos... Bueno... Vemos un poco esto... Vemos la base de la base de la base de la repase... O sea... La base para empezar a crecer... Y hacer cosas chulas ahí... Lo subiría... Sí... Yo ese... Ese brazo... A ver... Todavía tengo que jugar con los brazos... Pero bueno... No dibujo... Con esto... Dibujar con mouse... Antes de la cinta y que lo hacía... Bueno... Coloreaba con mouse... Pero... Sí... Pero no... Tela... Pues nada... Ahora sí... Ya me despido... Espero que te haya gustado... La verdad es que yo seguiría dos horas más... Pero ya esto... Ya no se lo vería nadie... Entonces... Así que bueno... Intentaré sacar otro huequecito... Siempre que pueda... Intentaré sacar un hueco... Para... Para hacer... Para hacer... Más directos... Porque me mola mucho... O sea... Que me mola mucho... Y investigaré... Porque el chat va... Va con lag... Porque eso no... No mola... Pero bueno... Eh... Pues nada... Me despido... Soy Javi Gámez... El soñador... Recuérdame... Hasta que volvamos a vernos...